El próximo vídeo lo haré con mi voz aguantar un poco al conversor de texto y voz jeje. Con un lápiz y una goma moldeable vamos a hacer un tigre en una hoja previamente difuminada. Moldear la goma para hacer el contorno del ojo. Moldeando la goma. Desde la parte superior del ojo haremos las rayas del tigre. Ahora empezaremos con la parte inferior del tigre. Recordad que podéis utilizar la goma de masilla para hacer lineas gruesas o delgadas. Cuando hagáis la nariz acordaros de dejar una línea en medio de la nariz. Para hacer la boca acordaros de este sencillo truco. Las lineas empieza de la nariz hacia afuera. Para hacer el pelo haz la goma gruesa y desliza suavemente para crear el efecto. LAS 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 L Golpear la goma contra el papel suavemente. Para borrar poco a poco y conseguir el efecto deseado. Seguiremos haciendo el otro ojo y las rayas de la cara. Para hacer el centro del ojo. Quitar poco a poco el lápiz para hacer el mismo efecto que os he enseñado. Por último con un lápiz retocar los ojos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!